La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. ¡Eh! 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 Ya está amaneciendo, voy a trabajar, labrar en el campo, también ordeñar. Estoy muy contento en el campo aquel, porque mi chorita pronto llegará. ¡Eh! 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 ¡ Corta el hombro, regreso a mi hogar, ya cuando me encuentre en mi dulce hogar, dicho la contenta me acariciará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!